Se sabe que la época de las fiestas y el comienzo de la temporada de verano es el momento en que en la tele los noteros ganan la escena y se transforman en verdaderos hombres orquestas y cada uno sale a la cancha con un estilo diferente que distingue su gestión Así como Néstor Deep sacó a relucir unas bermudas que no pasaron desapercibidas el implacable Robertito empezó el año bien arriba cubriendo la bobida de punta y entrevistando nada menos que a Susana Cada cual a su manera, ¿vió? Hola Su, feliz año, ¿cómo estás? Robertito, bien, ¿vos? Sabés que fui a tu casa a tocarte el timbre para pedirte por favor que me dieras el primer saludo de Navidad ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? No, pero no me dijeron nada Sí, el guardia me dijo que estabas ocupada y cansada ¿Cómo comenzaste el año? Bien, todos con mis amigos, con mi familia, todo divertido, bárbaro, gracias ¿Y cómo sigue tu vida? ¿Te vas a Punta del Este? No, me quedo todo el mes, me quedo todo el mes a cabo ¿Qué deseas para el año nuevo, Susana? Adiós, mi amor, chao Ahora no me inspiro Paz, felicidad, luz para los argentinos ¿Me das un beso para despedirme? Bueno, dale Chao ¿La querías, amor? Ahí tenés, ¿eh? Ah, ¿ves? Me preguntaban por tus bermudas ¿Es un traje de baño? ¡Payazo, mediano! Claro Sí, yo especialmente le pedí al cámara que la mostrara Porque en realidad también forma parte de la tendencia de este verano Porque este es un color que marca... Rosa y es rosa, ¿no? Sí Ningún árbol de referencia ni tengo tu cabellera Entonces digo, ¿hay viento o no hay viento? Entiendo, entiendo que es contrario Entiendo que va con hombre, claro Dejá de humillar de repente a este pobre hombre A la hora de marcar tendencia da la sensación de que son solamente algunos Los que marcan tendencia y... Sí, sí, no solo vivimos de Robertito Dios mío Hay que decir en este punto que el políglota Robertito Hace rato que se ve beneficiado con importados móviles high class de elevado presupuesto Mientras que a Néstor Dib lo mandan a remar en dulce de leche con una cucharita de plástico Estamos claramente ante una especie de competencia desleal Hice 5 años, llegado a New York, por supuesto Estamos en esta ciudad maravillosa Está nevando, como usted está observando aquí con nuestro compañero Que le trae la mejor imagen Y nosotros vamos a llevarlo para que disfrutemos Cómo se celebra la Navidad en estas de las ciudades más importantes del mundo ¿A usted le gusta esta malla? No, 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 no Pero mire cómo me lo dice Usted me lo dice así, parca, seca Es espectacular No, ¿sabés qué? No hay ninguna chance No hay chance Y es mi look, ¿eh? Pantanón amarillo, zapatillas muy cómodas para deambular por New York Porque es un frío de morirse Y este, bueno, este tipo Atuendo Montgomery que me compré por una marca La rama me la hicieron todas ¿Están incomibles? No, no, no ¿O están buenísimas? Muy ricas Muy buenas ¿Cuánto le paga? 70 ¿Con qué? ¿Con las papas? Con las papas Merry Christmas to Argentina Una maravilla la mujer, mire qué fantástico Y la otra señora que tampoco se queda acá Merry Christmas Argentina Merry Christmas Argentina ¿Con esa caja comieron todos ustedes? Sí Ah, la entrada Imagínate quién dijo que no quería Capucha Capucha es uno que no quería, ¿no? Porque no le gustan las rabas, ¿no? Cuando rápidamente New York nos vamos hacia otro destino Donde me lleve C5N Feliz Navidad Feliz Ano Nuevo Así es la cosa Garra y corazón le meten todos Pero hay que reconocer que los movileros van y vienen como locos En búsqueda de la información Pero no es lo mismo correr la cancha con el sacrificado torneo local Que saltar de país en país con todo el glamour a cuesta, ¿vio? De hecho, mientras usted piensa qué estilo de notero prefiere Robertito sigue sellando el pasaporte El podromo Sí, sí, el podromo de Palermo Sí, fui La chanfla que yo conocí a danzar No sé, no sé, el podromo de Palermo Es verdad, gracias No sé, no sé, el podromo de Palermo 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 Gracias por ver el video.